Bien, pasamos con más de las informaciones y a través de una nota de prensa, el gobierno del pueblo de Nicaragua agradeció al Papa Francisco. Nicaragua agradece al Santo Padre. El Santo Padre, Papa Francisco, recibió hoy a los ministros centroamericanos participantes en el foro SICA Italia. El representante de Nicaragua, compañero ministro Siddhartha Marín, y las embajadoras ante Italia y la Santa Sede, compañeras Mónica Roelo y Esther Carballos saludaron al Santo Padre a nombre del pueblo nicaragüense. La delegación de nuestro pueblo y gobierno entregó al Papa Francisco una carta de agradecimiento suscrita por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que a nombre de las familias nicaragüenses reconocen su oportuno llamado y la labor pastoral que desarrolla su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes y los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, convocando al diálogo la conciencia y la paz. Managua, 2 de mayo del 2018, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. ¡Gracias! 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 José Miguel Fonseca, Multinoticias.